La violencia policía que aquel viernes pasado se desató por el arribo de más de 4.000 migrantes centroamericanos. En los cálculos de ese día, a la frontera sur de México, el abogado y defensor de derechos humanos de la Fundación New Media Advocacy Project, Jesús Robles Malof advierte que se requiere de un gran esfuerzo para erradicar el racismo y la xenofobia en el país. Somos un pueblo racista. Existe un racismo del que no hablamos. Su nivel es comparable al de los Estados Unidos. Hay que entender eso para empezar a cambiarlo. En otras décadas, hasta 50.000 personas han pasado por la frontera sur, en busca de refugio. Foto, pie de página. El especialista menciona que las expresiones de odio que se vieron en redes sociales el fin de semana en contra de los migrantes hondureños son una muestra del racismo existente en la sociedad del país. Recordemos hermanos mexicanos que también los nuestros padecen de hambre, padecen de frío, y le chingan trabajando. Ya estas personas llegaron violando nuestra ley, burlanose de nosotros. Almohadilla AMLO quieres darle trabajo, cuando los mexicanos no los tenemos ni bien remunerado. Htttps.com Diego P. Arredondo Arroba Diego Piñón Guión Bajo 21 de Octubre de 2018 ¿Qué puedo? Abrí la ventana Entraron 3 moscas y 6 hondureños. Carayorando de Reiza, Cariza, arroba Cariza 1 guión bajo, 21 de octubre de 2018 Malojo resalta las dos posturas de los mexicanos, por un lado piden respeto para los mexicanos que emigran, y por otro no aceptan dar el mismo respaldo a los centroamericanos que pasan por México, aunque se tenga conocimiento de los problemas que tienen en el trayecto En ese sentido, retoma los resultados de la encuesta nacional sobre discriminación en México 2010, en Addis, que revelaron, entre otras cosas, que menos del 15% de la población mexicana consideró que los derechos de las personas migrantes centroamericanas eran respetados a cabalidad Un número que contrasta con el 47.5% de los migrantes entrevistados, quienes expresaron que la sociedad no los ayudaba, pues desconocía sus problemas En la encuesta nacional de discriminación se observa que el grupo al cual más temen los mexicanos es el de los centroamericanos Esto, por encima de integrantes de la comunidad LGBT o de las personas con discapacidad La gente tiene miedo, aunque sea irracional y sin fundamento Los migrantes padecen todo tipo de problemas en sus desplazamientos Así lo muestran también los resultados preliminares del Enadis 2017, los cuales indican que 4 de cada 10 mexicanos no aceptaría rentar un cuarto a personas extranjeras O donde el 22% de la población considera que, cuando hay desempleo, debe negarse el trabajo a personas de otro país Ninguno de los influencers sabemos cómo fue que la xenofobia y el racismo ganaron tanto terreno en los últimos tres años La gente va a tardar en cambiar su opinión, y para que eso ocurra, necesitamos más información sobre lo que son los flujos migratorios También requerimos procesos de convivencia para que la gente vea que los centroamericanos y nosotros somos todos iguales Ese proceso va a tardar Recordemos hermanos mexicanos que también los nuestros padecen de hambre, padecen de frío, y le chingan trabajando Ya estas personas llegaron violando nuestra ley, burlanose de nosotros, almohadilla AMLO quieres darle trabajo, cuando los mexicanos no los tenemos ni bien remunerado A redondo, arroba diegopinion-bajo, 21 de octubre de 2018 18.4 mil personas no son una amenaza Robles Malov enfatiza que los miles de hondureños en tránsito no representan ningún tipo de amenaza para el país En 1982, México recibió a 50 mil guatemaltecos como consecuencia de la guerra civil Y no hubo ningún problema México pudo absorber fácilmente a medio millón de refugiados Quiero resaltarlo, para que sea claro el nivel desproporcionado de la indignación de algunos por la caravana El abogado subraya que los flujos migratorios en el sur de la frontera se ha sostenido a lo largo de los años Con o sin caravanas, e indica que, hasta hace 6 o 7 años, el fenómeno no recibía una cobertura por parte de los medios como ocurre actualmente El tránsito de las primeras caravanas no llegaba a ser noticia Se buscó, sobre todo por parte de las organizaciones que acompañaban a los migrantes Que el flujo se hiciera visible desde una perspectiva humanitaria, y lo lograron Paradójicamente, esto también fue retomado por intereses que nada tenían que ver con los derechos humanos Hace algunos años, se resaltaba la emergencia humanitaria que representaba las caravanas de migrantes Foto, especial de esvirtuar la perspectiva humanitaria desde la cual se aborda el tema de los flujos migratorios Ha derivado en un discurso agresivo que criminaliza a los migrantes que buscan refugio Esta narrativa, impulsada desde la presidencia de Estados Unidos, no tiene empacho en exagerar y mentir de manera abierta Indica el especialista Lee también urge proteger a niños de caravana migrante Safe the Children Donald Trump es una persona que no solo se informa a través de las fuentes del aparato de Estado norteamericano, sino a través de Fox News El primer tuit visceral de Trump el año pasado, ocurrió unos minutos después de que vio una nota de la caravana Y esta mañana, tuiteó que en la caravana vienen personas de Medio Oriente, claramente, busca crear terror en una buena parte del electorado ignorante de Estados Unidos, con miras a las elecciones intermedias Los retos del gobierno mexicano al igual que otros especialistas, Robles Malau considera que la agresión de la policía en contra de los migrantes responde a presiones de parte del gobierno estadounidense Este problema viene de muchos años atrás, cuando, durante el gobierno de Felipe Calderón, se firmó el Plan Mérida Y posteriormente, con Enrique Peña Nieto, se signó el Plan Fronteras Sur Esto ha significado que Estados Unidos financia a México el odote de helicópteros, patrullas y colaboradores policiales en la frontera Lee también ONU acepta apoyar a México ante éxodo de caravana migrante entre los años 2008, con la iniciativa Mérida, y hasta 2015, tras firmar el Plan Fronteras Sur Estados Unidos invirtió 2.500 millones de dólares para asistir a México en la frontera Además, invirtió 86 millones de dólares en capacitación de elementos de patrullaje, vehículos y equipos de comunicación Cuando aceptas dinero, helicópteros, armamento y patrullas, ya no le puedes decir que no al gobierno de Estados Unidos Se necesita un gobierno fuerte, que no ceda el juego de enviar 100 policías a detener a una caravana de miles de personas En este tema, existen dos alternativas para el próximo gobierno, de acuerdo con el Defensor de Derechos Humanos Suspender el Plan Mérida y el Plan Fronteras Sur, o iniciar proyectos de empleo y desarrollo para los migrantes centroamericanos que lleguen a México Podría interesarte, no vamos a aceptar presiones, Sego responde a Trump Avanza Caravana Migrante a Tapachula Tatiana Maillab, reportera seno reportera, escritora, chavo ruque en plenitud